¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la corriente! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, pequeño, muy bien! ¡Muy bien, pequeño, muy bien! ¡Refu! ¡Cuidado con la diagonal izquierda-derecha! ¡Se va a ir! ¡Eso es todo, que está eso! ¡Con mediante! ¡Con mediante! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡En lo! ¡En lo entre los dos! ¡En lo entre los dos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos al metro por el torcer penalti! 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 ¡Motencia! 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 ¡Vamos Pl programa! ¡Vamos! 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 Mmm. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganse! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El número premiado en el sorteo ha sido el 7.011, 7-0-1-1, repito, 7.011, 7-0-1-1. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡affe! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigo! 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 ¡Siga! ¡Arte abajo! ¡Arutes, arrojos! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 've Islanders, vacijos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Lucho! 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 ¿Estoy muy metido ahí o qué? ¡Aquí está! 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 ¡Basí está! ¡Aquí está! Y ¿sabes por qué se va a contar? A mí me quedo con mi hijo, mi hijo, Alex, con todo el ensayo, con todo el ensayo. Eso es del toro. Si me ha puesto banderillas ni nadie... ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Bora! ¡Bora! Una mañana y un día. El que más de... Se está apuntando y el que más. Se está apuntando y el que más. Le he dicho a ver si ahora... Porque esta mañana me he sido muy grande. La María Garlanda. Volví a la mujer. La María Garlanda. La María Garlanda. Me he dicho a ver si ahora me ha ido. La María Garlanda. La María Garlanda. La María Garlanda. El que más. La María Garlanda. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vaya mama! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se ha hecho mal, David! ¡Que se ha hecho mal! ¡Que se ha hecho mal! Bebe, a ver, a ver... ¡No! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! Gracias. 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 Gracias.